Hola a todos. Los saluda Marielena Botazzi. Estoy aquí en mi casa en Houston, Texas. Y quiero agradecer ante manos darles los créditos para empezar, para que no se me olvide. Primero y antes que nada a Cromos, porque ustedes son fantásticos como pueden organizar y llamar a la atención del público notas muy importantes y creo que puntuales. Así que gracias Regina, a todo el equipo de Cromos, a Natalia, también a Ana, los que me están hablándome en el oído para oír cómo va la cosa, cómo se ve por el lado de ustedes. Un agradecimiento también a mi institución, a Baylor College of Medicine. Yo trabajo aquí junto con también el hospital de San Lux. Y un agradecimiento por el apoyo a Tania Matar y a Roger Bandonado, que también trabajan con Cromos para poder hacer este tipo de divulgación. Pero para empezar quisiera, estoy viendo que muchos están juntándose al Twitter Live, ¿cómo se llama? Al Instagram Live. Y quiero entonces, el tópico de hoy es hablar acerca del COVID-19. Y quiero empezar tal vez dando una pequeña definición. Acuérdense que hay dos nombres. Está el nombre del virus y el virus lo llamamos el SARS número 2. Y como virus, estos virus causan enfermedades y la enfermedad se llama COVID-19. O sea que cuando ustedes oyen hablar, por ejemplo, es la misma analogía como cuando oímos hablar del virus que causa el SIDA. El virus se llama el virus de inmunodeficiencia, o sea, el VIH. Y la enfermedad se llama SIDA. En este caso es igual. El virus se llama SARS 2 y la enfermedad se llama COVID-19. Entonces, quiero también darles un poco de información con respecto a cuáles son los estadios de infección por este virus. Hay tres estadios de infección. Está lo que llamamos la infección primaria y cuando uno empieza, cuando uno está apenas infectado. Ese es el estadio 1. Normalmente pueden o no pueden haber síntomas durante este estadio 1, que es el estadio inicial. Pero después hay dos estadios que son los más graves. Obviamente cuando ya el estadio 2, que ya tiene uno una fase pulmonar. Y obviamente está el estadio tercero, que es al tener un estadio pulmonar, después se convierte también en una inflamación, una superinflamación en los pulmones. Y al final eso es lo que realmente causa la severidad de la infección. Entonces, acuérdense, está el virus y están los estadios de enfermedad. Estos estadios de enfermedad empiezan primariamente con una infección. Esta infección puede o no puede causar síntomas, pero después la patogenicidad realmente son, con respecto a cuando uno tiene síntomas y estos son, pueden ser leves. Y normalmente empiezan porque el virus primero se aloja en nuestros pulmones, en lo que llamamos en el tracto respiratorio alto. Y después baja a nuestro tracto respiratorio bajo. Y de acuerdo a su movimiento y obviamente a su replicación, es que ustedes pueden ver esta progresión de síntomas, donde cierta gente logra mantenerlos en el estadio leve y otras desafortunadamente se convierten en estadios de enfermedad, ya sea, como les digo, pulmonar y eventualmente estadios que son muy, muy graves. Muchos preguntan cuáles son los síntomas, cómo ustedes pueden diferenciar si es una simple gripe o si va a ser eventualmente síntoma causados por el virus del SARS-2, obviamente causar esta enfermedad COVID-19. La verdad es que ahí también es un poco difícil, ¿no? Porque todo, cualquier tipo de enfermedad respiratoria puede causar fiebre, puede darles tos, puede también haber esa dificultad de respiración. Y por eso es que no es tan fácil, simple y sencillamente con síntomas, podemos hacer la determinación específica de que si es COVID-19 o no es. Entonces, por eso es que en todos los protocolos, el momento que una persona está enferma, que se sienta con esta, como que si tuviera una gripe, hay que hacer lo que llamamos este sondeo para ver que podemos quitar que pudiera ser otra cosa. Entonces, por eso es la importancia de llamar a su punto de contacto médico, porque ellos tienen realmente, hay ya algoritmos y protocolos que pueden diferenciar cómo, si hacerlo vía diagnóstico o si realmente no, no es dentro de los altos riesgos del COVID-19. Han habido otros síntomas también. Por ejemplo, se dice que a veces las gentes pierden el sentido del olfato y ciertamente está bajo investigación. Pero lo ideal es que si ustedes se sienten que están enfermos, no hacer la decisión ustedes mismos de decir, oh, ya tengo el COVID-19 o ya tengo el SARS-2. Es mejor, me imagino que hay muchas facilidades para hasta hacer llamados a sus médicos o por WhatsApp. Me imagino que tienen sistemas de poder hacer este triaje para poder determinar qué hacer. Ahora, vamos a hablar un poquito del tratamiento. En general, y ustedes lo pueden ver también cuando uno tiene una gripe normal, es muy raro que existan tratamientos para enfermedades virales. No es lo mismo como una enfermedad por una bacteria donde sabemos que hay antibióticos. El antibiótico no funciona para las enfermedades virales. Y esa es una problemática mundial en el sentido general que hay muy pocos tratamientos para cualquier tipo de enfermedad viral. Lo que se hace es a veces lo que se llaman soportes clínicos para tratar de reducir los síntomas. Por ejemplo, fiebre, uno se puede tomar un panadol para reducir la fiebre. Pero no es necesariamente que ese panadol va a destruir el virus. Lo que va a hacer es tratar ese síntoma de fiebre, por ejemplo. O los expectorantes. O hay varios de estos medicamentos que a lo mejor ayudan. Han habido ciertos conflictos de si usar ibuprofeno o si usar acetiminofén. Por eso es que igual, de igual manera, siempre es mejor primero evaluar con un médico para poder ver qué tipo de estos tratamientos paliativos que uno puede usar, que uno los puede comprar directamente en la farmacia, cuáles se pueden usar. Sí, hemos oído mucho en las noticias de que se están haciendo muchas investigaciones terapéuticas, incluyendo, por ejemplo, lo que se oye, que puede la cloroquina funcionar, puede una citromicina funcionar, pueden otros tratamientos funcionar. La verdad es que hasta que no se hagan estudios, estudios que sean rigurosos, que se puedan evaluar porque son estatísticamente diseñados para determinar la capacidad de estos estudios en mejorar la enfermedad, no ustedes se pueden ir a automedicar con lo que ven en las noticias. Entonces, eso es muy importante también. Yo, como ustedes saben, y varios otros grupos también en Honduras, no solo los que yo he logrado facilitar, pero hay muchos grupos alrededor del mundo que, en efecto, están evaluando de forma rigurosa, de forma ética, de forma, obviamente, usando protocolos validados por muchas organizaciones, incluyendo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, donde se están viendo varios candidatos que a lo mejor pueden ser que vienen de haber sido usados para otras enfermedades y ahorita estamos tratando de ver cómo se utilizan. De igual manera, son el concepto de vacunas. Por ejemplo, ahora la última noticia es que dicen, la gente que ha sido vacunada anteriormente, por ejemplo, usando la vacuna contra la tuberculosis, la BSG, hay habilidad de que personas vacunadas que ya pueden estar protegidas o pueden reducir la severidad de la infección. No estamos seguros todavía, se van a seguramente hacer estudios. O como en mi persona, que trabajo en un centro de desarrollo específicamente para desarrollar nuevas vacunas, ustedes me han oído hablar que hay, así como nosotros, vacunas que habíamos ya tratado de desarrollar antes para el virus que circulaba en el 2003, que ese es otro virus, se llama SARS, no SARS-2, no causó la misma enfermedad, causó una enfermedad parecida, pero no igual. Podemos usar esas vacunas que a lo mejor ya estaban más adelantadas y evaluarlas para ver si protegen contra el COVID-19. Como nosotros hay otras vacunas también, han oído que hay varias, hay un par que ya están en fase clínica. Eso implica que se están siendo evaluadas para ver si son seguras. Y al mismo tiempo, aunque no estamos trabajando de manera normal en la secuencia de evaluación de estos fármacos o vacunas, se está acelerando, pero igual tienen que seguir unos protocolos muy, muy rigurosos. O sea que los tratamientos son obviamente de prioridad porque van a ayudar a los que ya están enfermos. Las vacunas también tienen que ser prioridad, pero es para evaluar cómo usarlas en pacientes que todavía no están infectados. Entonces, como ustedes pueden ver, se usan de diferentes maneras. Y obviamente el diagnóstico, porque el diagnóstico ayuda no solo a ver quién está infectado, quién está enfermo. Los diagnósticos se categorizan también para ver cuáles son las personas que tienen el virus circulando dentro de nuestra sangre o nuestros tejidos. Hay otros métodos que no detectan el virus, sino que detectan si nosotros hemos respondido contra ya sea este virus. O sea que tienen diferentes utilidades estos tipos de diagnósticos. Unos se usan para diagnosticar presencia del virus, otros se usan para diagnosticar si la persona fue hasta curada después de hacer un tratamiento o si está protegida después de haberle dado una vacuna experimental. Entonces, como pueden ver, la parte científica es muy, muy compleja. Entonces, ahora ya hablamos un poquito de lo que es el virus, los síntomas que causan el virus. Ahora hablemos cómo es que nosotros nos infectamos y por qué nos enfermamos. Claramente se han visto también que este virus preferencialmente se ve que puede infectar a muchísima gente, incluyendo hasta niños pediatras, hasta gente muy adulta. Pero los que se enferman se empezó originalmente a pensar que eran realmente las personas de edad mayor o la de tercera edad o también personas que obviamente ya tienen otro tipo de enfermedades que dan la habilidad de que este virus se pueda reproducir más rápido en nuestro cuerpo. Pero ya estamos viendo que a lo mejor eso no es necesariamente la verdad. En efecto, si ustedes ven aquí en Estados Unidos, hemos visto que la población que está siendo hospitalizada no necesariamente solo es esa población mayor de 60 años o aquellos que tienen otro tipo de enfermedades. Ya se está viendo que hay poblaciones más jóvenes que también desafortunadamente están enfermándose. No sabemos si es porque el virus está mutando. Hay mucha gente que dice que es eso. No hemos encontrado todavía evidencia que, aunque sabemos que los virus mutan, la facilidad de mutación no está indicando que se está ligando al efecto de que estamos viendo enfermedades más severas o no. De nuevo, hay mucha información ahí que se está viendo, pero científicamente todavía no tenemos un resultado. Como ustedes pueden ver, a veces uno necesita tiempo, necesita ver retrospectivamente qué ha pasado para hacer análisis. Pero entonces lo que resulta es al final que cuáles son entonces la evidencia que sí sabemos. Sabemos que el virus tiene una incubación relativamente larga cuando entra dentro del cuerpo de una persona. Estamos viendo que la incubación puede ser más o menos de cinco días en averaje. Puede empezar después de tres días de infección. Puede ser tal vez hasta ocho días de la infección, hasta catorce días después de la infección. Pero en averaje, si usted se infecta hoy, en unos cinco días, más o menos es cuando se ve que la gente empieza a desarrollar síntomas. Igual, no todo el mundo desarrolla síntomas. Pero sí sabemos que la persona que está infectada y aunque no tenga síntomas o aunque tenga síntomas leves, puede infectar otras personas. Y por eso es que es importante no solo saber cuánto tiempo es la incubación, sino que el hecho de que aunque usted no vea un síntoma, usted ya está infectivo y puede transmitir la infección. Obviamente, la carga viral, se ha hablado mucho de esto de que, ahora ya les voy a hablar un poquito después, que si se transmite por el aire, que si se transmite por las superficies y que no. Lo que ustedes tienen que entender es, independientemente de que si se transmite por el aire o si no se transmite por el aire, sí sabemos que el contacto con mucha gente, el contacto cercano con otra gente, porque como uno no sabe cuánta carga viral yo ando en mi cuerpo, hasta una pequeña aerosol de hablar con otra persona, el hecho de que cuando hablo escupo, obviamente, eso crea la capacidad de que yo estoy infectando a la otra persona. Y por eso es no solo distancia entre personas, pero también es no estar aglomerado entre personas. Hablando igual, no es lo mismo también el nivel de infección, por ejemplo, que se oye mucho que las personas que están a primer respuesta, como nuestras enfermeras, nuestros médicos, ustedes pueden imaginarse que dentro de un área de hospital, la transmisión y la carga de esos virus que están en el aire y en los aerosoles y en la transmisión es mucho más alta que si usted está caminando en la calle. Por eso es que no solo son personas de tercera edad o personas que ya tienen otra enfermedad u otra causa que puede empeorar la infección es el hecho de que en hospitales tenemos mucha más potencial de transmisión. Por eso es que ellos también están a mucho más alto riesgo que usted y yo. Pero ¿de dónde viene realmente el riesgo? Al final de cuentas es de nosotros que no estamos enfermos, pero que a lo mejor estamos infectados. Y eso es lo que llamamos de tratar de bajar esa curva, porque al final el problema no es el que está en el hospital, no es el que está ya enfermo, no es el que ya tiene síntomas. Es nosotros que estamos caminando igual y que creemos que nunca nos va a afectar esto y que estamos afuera creyendo que somos superhéroes porque nosotros somos jóvenes y sanos y que nosotros no tenemos ningún problema, pero no sabemos que estamos infectados y que estamos transmitiendo el virus. Ese es el problema. El problema de que podemos esparcer este virus a grandes cantidades sin darnos cuenta. Y aunque nosotros no nos vayamos a afectar, el que está al lado de nosotros se va a afectar y ellos después van a ir a afectar a alguien más y es prácticamente es un, como decir, un juego de dominó. Cuando uno tira el primer dominó, prácticamente afecta a toda la población. Entonces, hablemos entonces de este concepto, de cómo es que se mantiene vivo este virus. Sabemos que más o menos en aerosoles, ¿y qué es un aerosol? El aerosol es como cuando uno usaba antes aquellos sprays, ¿no?, del salón. Igual, cuando uno habla, especialmente en áreas también de hospital, el aerosol es lo que uno no ve, ¿no? No es necesariamente la partícula de saliva o la partícula húmeda. Ahí puede vivir hasta como unas tres horas el virus. En superficies, superficies de cobre, unas cuatro horas, pero superficies de cartón, puede vivir 24 horas el virus. En superficies de metal, hasta dos días puede sobrevivir el virus. Y en los plásticos, 72 horas puede vivir el virus. Entonces, ¿eso qué significa? Cuando ustedes tengan que comprar, eviten plásticos. Si tienen sus bolsitas, tal vez, de material de tela, es mejor que usar de cartón, que usar de metal. Si no, lavarse bien las manos. O sea que es una decadencia del virus que es no necesariamente igual en todas las superficies. Y esto era igual también para el otro virus, el SARS-1. Pero como ustedes pueden ver, no solo el tamaño de las partículas del virus, sino que también el tipo de transmisión. De nuevo, saliva, cuando uno está hablando que está escupiendo. El tener esos diferentes lugares donde puede quedarse el virus porque vive con diferentes cantidades de tiempo, es muy importante para que ustedes lo entiendan. Entonces, de nuevo, para resumir, ese directo contacto, ¿no? Tocar a la persona, pero también la cercanía de la persona. Si se dice que hay que estar seis pies separados, yo tengo que decirles, ¿saben qué? Para mejor evitar, doce pies separados. Lo más posible separados. Estas partículas realmente son difíciles porque como ustedes pueden ver, están también en superficie. Ok, de vuelta. Aparentemente, estaba mal cómo se fue seteado y a las 20 minutos me sacó, pero ya estoy de vuelta. ¿Estamos de vuelta en Cromos? Confirme. Ya veo yo. Sí, ya estamos de vuelta conectados, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces, donde habíamos quedado, si ponen en mute, por favor. Pónganse en mute de allá de ustedes, please. Gracias. Ok, aquí estoy de vuelta, live en Cromos, para que sigamos la conversación. Y ya en unos pocos minutos voy a abrirlo para contestar sus preguntas. Pero estamos, de nuevo, resumiendo las maneras del contacto. De nuevo, es aerosoles en contacto directo e indirecto, también en las superficies, y obviamente eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Ahora, hay mucha gente que pregunta, si yo ya fui infectada y ya no tuve síntomas, ¿puedo ser reinfectada? La verdad es que esa es la idea de evaluar si uno puede crear una respuesta inmune que previene que me vuelva a reinfectar. Sí sabemos que si yo tengo anticuerpos contra este virus, yo sé que esos anticuerpos pueden proteger a otra persona. En efecto, ese es uno de los protocolos que también ha tenido mucho interés en el mundo. Es usar lo que llamamos el plasma convalesciente de un donador, donde después se hace como una especie de transfusión de sangre. Ese es otro tipo de potencial terapia. De nuevo, es algo que tiene que ser estudiado y tiene que ser hecho mediante protocolos muy específicos. Pero esa es otra opción. Por último, muchos preguntan, bueno, ahora que vamos a entrar en Semana Santa, que va a ser bastante calor, vamos a poder ver una disminución de este virus, se va a convertir este virus en un virus que va a circular cada etapa del año, como vemos, por ejemplo, otros virus como es la influenza o otros virus respiratorios. La verdad es que no sabemos. Estamos haciendo esos estudios ahorita. Lo que sí sabemos es que ahorita como que no está muy ligado a que solo en lugares muy fríos ha habido alta transmisión. Como pueden ver aún ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de donde tenemos grandes, graves situaciones, por ejemplo, en Louisiana, donde lo que pasó es igual. No hubo tal vez tan estrictas las indicaciones de distanciación física. Entonces, eso es un problema también. Hemos visto que hay obviamente gente que también puede tener síntomas intestinales. Sí se ha visto que se puede transmitir por vía las heces. O sea que también ahí estamos tratando de investigar. Muchas preguntas también en el área de transmisión materno-infantil, cuando una persona está embarazada, por ejemplo. O sea que igual, yo a lo mejor no tengo todas las respuestas, pero ahí es donde uno tiene que estar al tanto de uno no ver noticias en cualquier medio, enfocarse en las que uno ve de dónde viene la información, si vienen de publicaciones científicas que son evaluadas por científicos, o obviamente medios que tienen la reputación de verificar la información. Faltan unos cuatro minutitos para las doce y media hora de Honduras. Yo creo que voy a poner una pausa para que del lado de Cromos me van a dar varias de las preguntas. Bueno, yo creo que ya estamos conectados otra vez. Desafortunadamente, aparentemente la plataforma de Instagram está teniendo un poco de problemas con los videos. Hemos confirmado con Cromos que no es una plataforma de Cromos, es una situación del Instagram que nos está cortando el video. Pero gracias por seguir reconectándose. Ahorita son en Honduras las doce y cuarenta y siete minutos. Tenemos un poco más de diez minutos para darle terminación a esta, que posiblemente ha sido un poco difícil conexión. Pero otra pregunta, Regina, otra pregunta. Bueno, hablemos un poquito de la vacuna. Ahí viene la pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda? Vamos a tenerla rápido. La verdad es que dentro de todas las diferentes actividades que se están haciendo, de nuevo, vacunas son posiblemente las un poco las más difíciles de desarrollar, porque de nuevo se tienen que usar en personal o en personas sanas, no en personas que ya están enfermas o que ya están hasta infectadas. Tienen que ser personas que no han visto todavía el virus o que obviamente no han visto un virus nuevo. Entonces se habla de que todavía vamos a tener que esperar tal vez de unos doce a dieciocho meses para ver qué vacuna por lo menos nos va a dar una indicación de seguridad y de potencial efectividad. Pero yo lo que quiero es recordarles es que es muy difícil que una sola vacuna vaya a darnos el resultado que vamos a querer obtener. Por eso es que estamos nosotros tratando de asegurarnos de que todas las vacunas posibles tengan la oportunidad de ser evaluadas, porque a lo mejor se van a necesitar múltiples y también ese concepto de que las plataformas que se usan para producir las vacunas, las que se oyen ahorita en que se están siendo evaluadas, son vacunas que usan unas tecnologías muy nuevas. No sabemos qué tan caras van a tener que ser, no sabemos qué tan rápido se van a poder producir. Y por eso a nosotros nos preocupa un poco y nuestra misión como centro de vacunas aquí en Houston es desarrollar plataformas que son accesibles, de bajo costo y que realmente pueden ser trabajadas por manufacturadores alrededor del mundo y que estos manufacturadores tengan la capacidad de distribuirlas a países como son países también como Honduras, que no tienen la capacidad de adoptar o hasta comprar tecnologías que son muy caras. Siguiente pregunta. La pregunta es que si las vacunas incluyen surfactantes. La verdad es que no. Los biosimilares que se refieren a usar surfactantes se usan mucho para, por ejemplo, la fibrosis cística u otras enfermedades pulmonares, no es el mismo concepto de vacunas. Normalmente las vacunas se hacen con un... Sí, de nuevo la pregunta era la comparación entre los diagnósticos del OPS o OMS con FDA. La intención es que tienen que estar armonizados. Es cierto que el FDA ahora ha abierto al hecho de que se pueden hacer técnicas que en principio las entidades gubernamentales no tienen abasto de hacerlas todas y por eso es que han dado lo que llaman aprobación de emergencia para también utilizar otros diagnósticos que hacen, por ejemplo, en instituciones académicas o laboratorios privados. Yo creo que ya, por ejemplo, en Honduras ya la OMS también y la OPS con el gobierno están negociando alianzas para que también se hagan otro tipo de diagnósticos. Lo ideal es, igual a este momento es ver, no necesariamente abrirlas a cualquier técnica porque eso no es lo que necesita hacer, pero que se evalúe que la técnica sea suficientemente susceptible y sensible para que no vaya a reconocer casos falsos positivos o falsos negativos. Y por eso es que hay que realmente asegurarse de que estén aprobadas por estas entidades reguladoras. Siguiente pregunta. Sí, miren, yo no soy veterinaria, pero fíjense que ya hay varios que me han preguntado acerca de esa pregunta. Y sí, la pregunta es si ustedes tienen una mascota, si la mascota también puede transmitir el virus o si se pueden enfermar. La verdad es que como yo no tengo especialidad en área veterinaria, pero les prometo que voy a tal vez eso sería un buen tópico, buscar a alguien que tenga esa experiencia para ver cómo está ahorita la situación con respecto a infecciones por parte de sus mascotas. Pero no he oído mucho yo en las noticias ni en el ámbito científico y es probable que entonces no haya sido algo que en este momento tengamos que preocuparnos. Bueno, la pregunta es con respecto a lo de crear la comunidad de rebaño y con respecto a tomar tés de manzanilla y otro tipo de alimentos. La verdad es que la eficacidad de poder crear esa comunidad en rebaño realmente es con respecto a cuando, por ejemplo, uno quiere prevenir, reinfectar a otros y obviamente se usa mucho. Por eso es la validez de uno vacunarse contra otras enfermedades, porque al estar uno protegido no se infecta y entonces por ende no transmite. Y es más o menos lo mismo que estamos tratando de hacer con respecto a la pregunta de nuevo era si una persona ya ha sido infectada y obviamente, pues, aunque tuviera síntomas y obviamente no fue muy serio y se recupera, ¿qué secuelas hay a largo plazo? Esa es una excelente pregunta porque en efecto no sabemos, porque obviamente no sabemos, no hemos podido darle seguimiento epidemiológico a qué pasa una persona después de tres meses, un año, seis meses, dos años, diez años. Esos son estudios que ya se están coordinando de hacer lo que se llaman cohortes a largo plazo para evaluar qué sucede si hay secuelas una vez que una persona ya está infectada y se ha recuperado. Siguiente pregunta. La pregunta es, ¿qué factibilidad hay de que vamos a vivir con este virus circulando en los próximos 18 meses? Pues, ojalá que no sean 18 meses, pero como ustedes pueden ver, las curvas de infección no están reduciéndose porque la gente no está manteniendo esa llamada a tratar de disminuir el contacto físico. Acuérdense, si yo estoy en mi casa y si en mi casa solo habemos, qué sé yo, 10 personas y de casualidad una de esas personas está infectada, yo sé cuáles son estas 10 personas que van a tener el contacto, pero entonces yo lo puedo controlar y mantener encerrado. Si una de esas personas sale y infecta otras 10 y esas 10 infectan otras 10, yo nunca voy a poder reducir. Entonces, eso es la razón porque queremos que como mínimo, creo que ahorita ya se extendió en Honduras también, me parece que hasta final de, probablemente hasta final de este mes, seguramente, si tratamos por lo menos de ver en una semana qué podemos encontrar, dónde están los casos, eso se aíslan y entonces ahí es donde vamos a poder tratar de empezar a reducir este contacto. Otra pregunta. Mira, esa es la pregunta de las mascarillas. ¿Se usan en la gente cuando sale a la calle? No se deben usar. Se deben usar solo si está uno enfermo, si no está enfermo. Ahorita eso es bien complicado, bien confuso. Hay muchos estados, muchas ciudades que dicen sí, usenlas, no, no las usen. La verdad es que también el problema es que no hay. Ya la producción de las mascarillas está muy baja. Lo que sí tengo que decir es hay que darle prioridad a que estos artículos de protección tienen que darse prioridad a los que están en los hospitales y a las personas enfermas. Obviamente sí. Si uno va a salir, tratar de asumir si uno está como portador, obviamente tratar de... La pregunta es si uno puede padecer del COVID-19 al mismo tiempo que del dengue. Que absolutamente sí, porque son completamente dos diferentes virus. Como usted puede tener también una infección por otra bacteria. Como usted puede tener también otras enfermedades. Ese es lo que también es la gran problemática. Que tenemos otras cosas que están sucediendo en el mundo ahorita. Ahorita también está circulando el virus de la influenza. O sea que en efecto por eso y por más razón es no solo hacer las intervenciones para reducir la transmisión de dengue. Que obviamente es por vía de los zancudos y hay que mantener esas prácticas de prevención. Pero al mismo tiempo también es que podemos ser infectados por otras cosas también. Siguiente pregunta. La pregunta de nuevo es si una persona ya fue infectada, tiene inmunidad. O sea, uno que puede no reinfectarse. Aparentemente sí. ¿Cuánta inmunidad uno tenga? Si por ejemplo igual, si cambia el virus, si tenemos otro virus que en este caso sería un SARS-3, por ejemplo. Eso es lo que todavía no está muy claro. ¿Qué tan duradera es esa inmunidad? ¿Cuánto tiempo estamos protegidos? ¿Estamos protegidos contra qué? ¿Qué sepa del virus? Como ustedes saben, hay varias, aunque hemos visto que todavía no tenemos evidencia si estas mutaciones están cambiando el virus para hacerlo peor. O si están adaptando al virus al sistema inmune humano, del cual más bien está perdiendo su capacidad de transmisión. En este momento no está muy claro. Todavía es muy infectivo este virus y ciertamente se está propagando a alta velocidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, preguntan de nuevo acerca de las mutaciones del virus. Acuérdense, estos virus, la intención es no matarnos, porque si nos matan, el virus después no puede transmitirse. Entonces, para beneficio del virus, la intención es crear un balance donde puede circular en la población sin matarnos, pero al mismo tiempo infectarnos y propagarse. Entonces, esa es la idea de que a lo mejor estas mutaciones están adaptándose a nosotros, donde sí eventualmente lo podemos, eventualmente, totalmente quitarnos lo de nuestro sistema. Pero por eso es que, por ejemplo, si nosotros tenemos muchos virus que nos infectan y nos causan enfermedades leves, pero el virus al mismo tiempo se está reproduciendo y está manteniéndose vivo, ¿no? Y yo creo que ese es el optimismo, que eventualmente el virus va a llegar a un punto donde a lo mejor se convierte, como hay muchos otros coronavirus que circulan, pero que son a un cierto nivel no. Para combatar el virus en las superficies, pues, obviamente igual, agua, jabón, uno lavarse las manos, creo que es imposible estar pendiente de toda superficie, pero obviamente si uno tiene la capacidad de mantener sus casas limpias, obviamente, igual cuando uno va al supermercado, tratar de minimizar el número de bolsas, plástico a lo mejor, hacer un poco de conciencia que en efecto las superficies pueden estar, pueden tener el virus y igual, acuérdense, no salta de la superficie a la gente. Uno las tiene que tocar y después uno tiene que usar sus manos para tocarse su cara o su boca o su nariz. Entonces, ustedes pueden estar tocando una caja o una bolsa, pero entonces después lávense bien las manos antes de tocarse otra superficie del cuerpo. Siguiente pregunta. Sí, bueno, el sistema inmunológico es bastante complejo. Igual como nosotros creamos anticuerpos para atacar este virus, también lo hacemos para otros virus, otras bacterias. Es realmente un concepto donde la persona es expuesta a algo extraño, algo que sabemos que no es parte de nuestro cuerpo. Hay varios modos de activar al sistema inmune y en efecto uno de ellos es creando estas células que producen anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que andan circulando en nuestros tejidos y circulación que después bloquean alguna función esencial del virus. En este caso es igual el concepto de una vacuna. Una vacuna es inducir esa respuesta inmune, crear esos anticuerpos. Para este virus del COVID-19 la intención es que el anticuerpo se usa como un bloqueador de la interacción del virus con un receptor en nuestras células para prevenir que el virus entre dentro de nuestras células. O sea, que es como ponerle una barrera entre virus y célula. Y eso es lo que está haciendo la intención del anticuerpo. Siguiente pregunta. Es muy improbable porque ustedes saben que las piscinas tienen mucho cloro. Entonces la pregunta de que si se puede, puede virus vivir en el agua de piscinas, pues si está con mucho cloro, posiblemente no. Vamos a empezar ahorita con preguntas. Me las van a dar por audio para poderlas responder. Así que mándenlas por chat. Ya nos volvimos a reconectar. Están pidiendo acceso. No sé, pero yo sí veo ahí que está la gente joined, joined, joined. Veo, veo mucha audiencia que está de nuevo reconectándose. Del lado de Cromos me están informando si está todo correcto para empezar un poco con las preguntas. Veo, veo que Roger Gallegos dice esperamos, se acaba de reconectar, esperemos. Hola, O'Connor Keeley. Yo sí, yo me estoy viendo a mí y estoy viendo muchas gracias doctora por O'Connor Keeley. Doctor Silviano Ríos, me está Wave. Si quieren, puedo pedirle a los que están viendo mensajito. Me ven en pantalla, mándenme un mensajito. Saludos desde Perú, mándenme un mensajito si me ven en la pantalla o si no se ve el video. ¿Me escuchan? Puede haber una reinfección, bueno, veo, puede haber una reinfección después de haber caído la maceta viral. ¿Qué podemos rociar? Si la vemos, doctora, dice Lizna. Te veo y escucho perfecto el doctor Silviano Ríos. O sea que si me ven en pantalla. Sí, bueno, yo creo que ambas, bien, ah, sí, perdón, perdón, es cierto porque no me oye. Ok, pregunta que me mandaron de Cromos es la comparación de usar los diagnósticos que recomienda la OMS o la OEPS con los diagnósticos también que están aprobados aquí en Estados Unidos por la FDA. Bueno, de igual manera, los protocolos que recomienda la FDA tiene que estar probablemente. All right, yo creo que ya sí estoy live porque empiezo a ver que ya la gente está reconectándose. Estamos hablando con Regina que hay muchísimas preguntas y que tal vez lo que podemos hacer es una versión 2 de este Instagram Live. Tal vez tratando de buscar manera de averiguar por qué estaba cayéndose el video tantas veces. Pero entonces vamos a organizarnos otra vez. Yo con gusto puedo seguir en la conversación. Podemos hacerlo en los próximos días o en la próxima semana con gusto. Tenemos poco menos de unos 8 minutos, así que seguiré tomando preguntas. Mándame, pregúntame, Regina. Ok, pregunta era acerca de cómo se hace la vacuna si utiliza la metodología de cáscaras de huevos o embriones de huevo. Esa es una metodología que se ha usado para la vacuna de influenza. No está siendo usada para una vacuna del COVID-19 y aún para la vacuna de la influenza ya hay otro tipo de plataformas que se usan para producir, para en efecto evitar que personas que tienen a lo mejor alergia a huevos, pues se minimice los casos adversos. Próxima. No, la pregunta de si usar las mascarillas desechables y lavarlas y reusarlas, pues no, porque en efecto son construidas y producidas con el concepto de ser desechables. Entonces no, acuérdense que la intención de la mascarilla a cierto nivel es un filtro. Entonces como usted prácticamente decir, bueno, voy a usar un filtro, cuando ya el filtro está prácticamente bloqueado y entonces no funciona como filtro. Entonces no, no se puede. Miren, la verdad es que la pregunta de usar mascarilla convencional versus las mascarillas N95. Las mascarillas N95 son muy especiales, tienen hasta que ser usadas como cuando uno va a comprar un zapato, tienen que tener la horma de la persona. No es que cualquiera uno compra la mascarilla y ya cualquier persona la puede usar porque son muy específicas. Y esas es preferible que se dejen para el personal que realmente tiene una gran potencial de estar en contacto con grandes cantidades del virus. Las mascarillas más convencionales, obviamente bien usadas y con, 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 obviamente evaluando cuánto, dónde uno está, no asumiendo uno porque anda con la mascarilla también va a estar totalmente 100% protegido. Así que idealmente es, si las van a usar, obviamente también no significa que entonces van a ir a, 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 a quitar ese concepto de la distanciación física. Bueno, estamos, estamos live de nuevo, tenemos un poquito menos de, de, de 3, 4 minutos. Lo voy a tomar para tomar la oportunidad de nuevo para ver, es muy contenta de ver muchos que se están sumando a la discusión. Ojalá que aunque entrecortado hayan podido ver algo. Yo he estado salvando en mi teléfono todos estos videos. Después me va a decir Regina cómo buscarlos o si están, o cómo mandarlos. Tal vez se puede hacer una recopilación para ponerlos todos juntos. Ya vamos a hablar con Regina y con Cromos a ver si podemos hacer una sesión número 2 para seguir en esto. Les mando de nuevo mis saludos a, a, a toda Honduras, a, 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 a todos los no de Honduras, a todos los que siguen a Cromos. Eh, eh, son uno de mis grandes, eh, fans. Así que agradecida, eh, toda Honduras también agradecida y, pues, de nuevo, quédense en casa lo más posible. Si salen, estén conscientes de sus entornos, eh, eh, estén conscientes de que están cerca de otras personas. La gente está, y estén conscientes de que ustedes no son superhéroes. Eh, y ustedes pueden estar transmitiendo la información. Gracias a México, gracias a Perú. Ahí vi varios que mencionaron. No sé qué otros países hay, pero gracias a Centroamérica, gracias a Latinoamérica, gracias a todo el mundo quien está conectado el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.